Cuela Macías todavía, hey Chepe, ¿cómo andamos, Chepe? Todo bien, todo bien. Ahí me llegué al Chepe. Ya vio todo el apoyo que tenemos, la Cruz Roja, la Cruz Verde, la Cruz Azul, todo. Yo no iba a ver allá, pero ahorita voy a ir a ver ahí por allá. Qué bonito esta vez, si iba a ir a su cruzón, yo no sabía cómo iba a ser el parqueo, porque en un solo escándalo, ahí un muchacho me explicó. Y hoy sí, es que porque lo habían dejado supuestamente mal, va. Sí, y hoy sí, con el desorden, y ahí lo andan arreglando mejor. Pero qué chivo, está. Vaya, vaya, está bueno, Chepe, gracias, Chepe. ¿Y aquí cómo estamos? ¿Estamos bien? Bueno, yo dije que si ustedes no los veían en movimiento, me los iba a acabar. ¿Qué pasó? ¿Qué están? Estamos de ponte, dicen. Estamos en la área, está ahí, mira. Muchachos, estamos esperando. Disculpe. Ah, en los baños. Disculpe. Usted, yo no me veo cartera. ¿Cómo es carné? Café. Café. Debe de ponerse, pasa que hasta que no empiecen mis funciones ahí, yo pienso que no me voy a poner. ¿Es camarógrafo? Ahí en la puerta. Ah, sí, yo soy camarógrafa. ¿Y vos? Soy una chica camarógrafa. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a hacer camarógrafa. Qué pena que voy a hacer. ¿Qué pasa que no? ¿Y vos qué sos? Quiero ver. Yo soy censo. Él a la chica censo. ¿Y vos? Ticket. ¿Y vos? Ticket. ¿Y la nadie? Caso. ¿Y Abby? ¿Y vos qué sos? Censo. Censo. Ah, servidora. Censo. Servidora. Nosotros somos censo, pero nos fuimos servidor. Ah. Yo servidor. ¿Ya me puse servidor? Sí, yo nunca había dado así como un carnet, así como... ¿Ya ves como de buzo? Como la gente. Servidora. Con chalequitos. Ajá. Ya me siento como importante ya, así. Se han puesto servidor, pero ¿de qué? Si no sirven. Bien, bien, sí. No, dice, porque yo no me puse servidor. Yo me puse parqueo. ¿Y vos y Eli, qué te pusieron? Ah, mi ticket. Ah, mi ticket. Yo me puse parqueo porque aquí estoy parqueada. Mirá, eh. De verdad, pues, te pusiste parqueo. No, es que voy a estar con el chaleo ya de secretaria. Ajá, es cierto. Y lo bueno es que vas a poder estar sentada aquí anotando y más tranquilo. Es cierto. ¿A quién? ¿A Paúl? Sí, Paúl. A Paúl creo que lo manden a la torre, que es la primera que está estallada, grabando. Si es posible. Gracias. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tan lejos? Porque sí, tiene que estar lejos, lejos de que ninguna chava te vaya a ver para la gringa, porque Dios guarde. Dios guarde. Ah, yo era una única. Ahí está. Única. ¿Por qué? Sí, esto solo yo la camarógrafa. ¿Qué dice? A ver. Camarógrafa. No, yo. A ver. Solo camarógrafa. Hay niveles. Hay niveles. Nivel pro, nivel medio y nivel bajo. ¡Órale! No, yo soy el nivel bajo porque soy más chiquita que todas. ¿Eso es cierto? Obvio. Es que sí. Mirá que hayas curiosas. ¿Quién abre? Vamos a curiosidad. Ay, no, pero tengo que estar aquí. Ay, sí, a ver las chicas eso. Venite un ratito, ven nada más. Un ratito. Un ratito. ¿Qué pasó? ¿Qué andan haciendo? Me dijeron que cuando venía una persona y que hacía lo que hacía, dice que automáticamente echaban olor el sol, pero es pan. No, sino que traen aromatizante según, pero no veo nada. O sea, digamos que se cierra la puerta y tira así el aromatizador. No me supone, pero es mentira. Así decía. Y salía así como en la película de Shrek. ¡Somebody! Es que quizás no lo echan en el momento, pero quizás ha de tener alguno. Pero sí se mira chivo. Mira, lo que yo miraba en la feria, nada que ver con la realidad. Eso es tan limpio. Bueno, por lo menos ahorita. Por lo menos ahorita. Ay, quiero un hijo. Háceles, ¡somebody! Como en la película de Shrek. ¡No, no, no! Sí, no me hasta mete la cabeza. No sé quién es de niñas, pero... No, es de mujeres. No, es de mujeres. Es de niñas. Todo es de niñas. Aparentemente ahí. Tiene todo. Sí, tiene todo. Es que trae todo. Imagínate, trae para los hombres, para las mujeres. Ah, este es para los hombres. Sí, ese es para los hombres. ¿El otro iba a ir? No, no, veste. Ay, no. No, pero... Pero él no puede asentarse. Algún piensa que van a entrar dos de un solo. Ay, no, caray. Ay, vos, pero aquí se va a ver o qué voy a hacer? Sí, sí, se ve todo. Y vos pensás que íbamos a mandar a hacer aquí. Sí, para que los bote. Ah, no. ¿Cómo funciona esto? De que se hace así, así que edita esa etapa. Es como un baño de fosa, pues va. Que ahí él se mantiene. Un baño de fosa. Ah, digamos que... Una persona antes que yo. Ajá. Llegan del todo y yo dentro. Voy a ver la cosa. Sí. Ok. ¿Cómo estás? ¿Estás grabando un video de ella ir al baño? Sí. ¿En el baño? Sí. Sí, sí. ¿3요? De que coma oí. ¿Cardio? Cardio. Es de miedo. Cardio. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Oh, con gratum. Con gratuose. He dicho de un granito. Ayer me dice que tienes... ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Eh. ¿Cuántos años? Dos años. No, 52 o no. ¿Cuántos de cristo? Uno de los 12. 5, 52, 11, 12 5, 2 Para tener 52 años, no necesita cardio Ah, no necesitas, porque esto es el final ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije, Nando? ¿Qué le dije? ¿Qué tiene 71 años? ¿Qué? ¿Qué te dije? ¿Qué? ¿Qué es lo más bonito? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¡Tienes mi traducionario! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, chiquitito! ¡Oh! ¡Oh, qué bien! ¡Bien! 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 ¡Yeah! ¡Bien! 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 y yExca también! ¡Da crazy! ¡Ya! ¿Le dije? ¡Hola, Padre Inglaterra! ¿Por qué estás estupendo? Sí Un poco Un poco estupendo? ¿Estás dormido? Un poco también Un poco ¿Estás listo? Dos, cinco horas ¿Estás estupendo? Cuatro Un, dos, tres, cuatro Cuatro, cuatro, cuatro No, cuatro No, cuatro No, cuatro Cuatro Yo, cuatro ¿Tú eres cuatro? ¡Tres, tres! Ella es cuatro Ella parece bastante vieja ¿Qué dijo? ¿Cuántos años? ¡Oh, bebé! ¡Oh, bebé! ¡Cachorrito, tranquila! ¡Tranquila, chica! ¡Cachorrito! ¡Cachorrito para mis amigos! ¡No! ¿Cómo se dice novio? ¿Para por mis amigos? ¡Some boyfriend! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Nathan? ¿Qué pasó con Nathan? No, tú dijiste muchos de los niños Muchos novios para Nathan Tiene muchas notas girlfriend No 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 Don't worry Sam has much more girlfriends NO Escúcheme Nathan My boyfriend It's my love, el colega No lo sabes Nathan is Boyfriend Silent Silen Silen está tratando de luchar, entenderlo Tímido Yeah, he's Maybe shy And then you're going to go And you're going to go He's going to go Oh yeah, I see Very shy Oh yeah How do you say shy in Spanish? Tímido Tímido Tímida Dos Dos más tímidas I am tímida Come on, yeah, sarcasm I got lots I got lots of sarcasm Me, mucho sarcasmo You have a lot of sarcasm You have a lot of sarcasm Si, that's why I'm here Oh We're here, you're crazy See you later See you later Oh, thank you, thank you Gracie Oh no, sorry Um Father in love Father in love Okay Where are you going? I'm going to see how everything is There is Corina We're going to see how the Mexicans are Hello Corina With reason Because the people What do you eat? What do you eat? Ahorita Ya no Well, yes No will reach today For the event Hey, that's good to see The Mexicans Hello 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 How will I take? How am I going to? How? With the clothes Obviously With the lips With the mouth With the mouth With the mouth What are you going to do For the breakfast For the afternoon No For the lunch Ah, o sea que después del almuerzo ya empiezan todos los preparativos para el evento No, ya lo están haciendo Es que nosotros estamos haciendo el almuerzo Y la hermana se está encargando De toda la comida de todo el evento Ah, o sea que se han distribuido Ajá Ah, lo entiendo Ay, qué susto Adiós, Corina Salud, Yailin de TikTok Viral, Aduel, brrr, échale Hola, don Pei, ¿cómo estamos? Me asustó, chaval ¿Cómo estamos? ¿Por qué andas tan distraído? Este, aquí va a venir igual que Pulolo Ah, idéntico Todo ¿Qué estaba viendo, don Pei? ¿Qué estaba viendo? Me imaginaba cuando venía allá Ajá Cuando ya toda la gente viera Sí, llenísimo, viera cómo se mira allá de cerquita Sí, sí, ya fue Ya vi andar desde allá Si es que se mira Ya me imaginé el montón de sillas Pues este, ya que el gentío Gozándose, aplaudiendo Es que va a estar bien bonito, don Pei ¿Su esposa sí va a venir, va? Dice que el problema es que la niña Ah, mucho molesta Pero el problema es que no le puedo andar de vida Ajá, es cierto Porque como está también embarazada Y tiene que tener cuidado y toda la cosa Es cierto Pero si no, que sea desde la casa Va a escuchar como ahí está cerquita Y no dice que ya se va a venir a poner Ah, vaya No tiene solar Desde para ver y escuchar Ah, pues todavía más cerca Más cerca todavía Va, pues, un paio Lo dejo, pues Me dejan mucho Y aquí vamos a ver Ah, miren Aquí es otra área para la cocina Aquí donde están cociendo el maíz Y también están cociendo pollo Y vamos a ir a ver allá Como va el estacionamiento Vamos a ir a ver Como va esta gente por aquí ¿Cansado? ¿Cansado? Ah, está bueno Vamos a ir a ver aquí como va Pues fíjense que Aquí están arreglando Y esto si no lo habíamos notado Pero ahorita vamos a ver Que dice